porque realmente es un gran logro para Saltillo. Si nosotros nos acordáramos, pues desde aquel entonces que decíamos oye, lo vamos a aplicar, no lo vamos a aplicar, es un impacto político, te va a afectar, va a afectar a, no sé, al partido. Y lo único que pensamos en aquel entonces fue en salvar vidas. Hemos salvado 28 o más vidas y hemos evitado que más de 90 agentes queden con una capacidad permanente. Dicen que lo primero es dar el primer paso. Había mucho miedo, había muchas dudas, como mencioné hace un momento, pero lo hicimos. Los lesionados, de abril a marzo, igual, de un año anterior, 1.283. Mismo periodo, 922, son 361 saltillenses que prácticamente resultaron con menos probabilidades de lesiones. Aquí, básicamente, tenemos un comparativo, que son, estas son cifras, de, viene siendo aquí, es del implante, pero se consiguieron a través de City Service by Design, World Health Organization y el implante, en donde hay fallecimientos en accidentes viales, por cada 100 mil habitantes. Saltillo, pues como lo podemos ver, estamos definitivamente muy por debajo de otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y la media nacional. Caudó para el municipio 18 millones de pesos. Y siempre nos lo estuvieron diciendo ustedes, bueno, ¿y en dónde lo vamos a invertir? Pues lo vamos a invertir, como decía Roberto, en, sobre todo, señalamientos. Señalamientos ahora, no solamente en la velocidad máxima, sino en la velocidad mínima, porque hay algunos donde, como Roberto lo dice, debemos de invertir la velocidad mínima. Vamos a quedar, al final de cuentas, en un municipio en donde todos quisieran vivir. Ese es a donde queremos llegar, ese es a donde estamos llegando, y cueste lo que cueste políticamente, lo vamos a hacer mientras que sea lo correcto. ¡Gracias!